Frickidona No, no, si ella es Frickidona En la cama ella le dona Con su movimiento a cualquiera Ella trastona Yo haciendo espalda y yo mirando a la popola No, no, no Mabu, no se limita a la hora de romper su bumbu Los culos más calientes que su burra Y cruz, enséñame si quieres la actitud, mami Dale go, dale go, dale go, go Yeah, Fricky, no quieres tener chiquita A menos que pase la tesis Que solo te llamas si esta noche se siente de horny Que no se pelea, duerme contigo hasta que te llegue la morning El puñado Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe El puñado Ambe, rompe, rompe Ayou Por eso fricky, 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 Frickidona Dale a frickidona Por eso fricky, 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 Frickidona Dale a frickidona Por eso freaky 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 Friky Dona Dale Friky Dona Por eso freaky 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 Friky Dona Yo soy Friky Dona Voy chillin' tranquilo that's why Buscando una gasta que da No escondas todo eso que traes Que pasas socios que la que da Cómo se pula cuando viene la vida Cómo la pongo a doblas rodillas Ella es la visita, que si te duermes ella es la actividad Me gusta lento, también a la humildad Esta sweet, que se le pega a todas las nenas más que un kit trí Yo soy la pesadilla de todos los tríos Quiero hacerte a cabo el magazine Conmigo no te la guía, es para el littering Dale a friki, 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 friki donna Dale a friki donna Por eso, friki, 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 friki donna Dale a friki donna Rumpa, 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 rumpa Escautado ¿Vieron que todo está bajo control y blas? Que pronto viene la reunión de Chenchu y Marti